... ...hoy presentamos a la ciudadanía de La Hortava en particular... ...y a la de Canarias en general... ...y tras un año de intenso e ilusionante trabajo... ...en lo que es la presentación de la revista de hoy... ...de un nuevo número, concretamente la publicación número 23... ...de la revista municipal de divulgación científica indiferente... ...ciencia y divulgación en islas oceánicas... ...hay que tener en cuenta que esta revista es decana... ...en la comunidad autónoma de Canarias... ...está ya consolidada en el tiempo desde hace muchos años... ...y que presta, nuestra revista presta especial atención... ...a aquellos trabajos científicos... ...sobre los ecosistemas insulares... ...tanto terrestres como marinos de la Macaronesi... ...donde por supuesto Canarias ocupa un distinguido lugar de estudio... ...es muy valorada por supuesto por la comunidad científica... ...por todos sus lectores que ha fidelizado en estos... ...en sus diferentes publicaciones... ...y sí me gustaría destacar también que coincide esta presentación... ...de la revista, de la publicación... ...en este año 2021 con su 25 aniversario de vida... ...allá por el año 1996... ...se inició este ilusionante proyecto editorial... ...a través de Nicolás Martín y el taller de medio ambiente... ...yo creo que Nicolás podía hablar luego un poco de sus inicios... ...y en este sentido pues estamos por supuesto muy contentos... ...del resultado final. ...y nada más y nada menos cumplimos 25 años pensando de forma diferente... ...que es un poco el clín o el eslogan de la publicación en este número... ...en su número 23. En primer lugar me gustaría agradecer a todas las personas... ...que participan de forma desinteresada... ...para que esta publicación coja forma... ...y hoy podamos estar aquí presentando un nuevo ejemplar. En primer lugar me gustaría agradecer a los científicos... ...que colaboran desinteresadamente con la publicación... ...ya que hacen un esfuerzo enorme y dedican tiempo... ...para que sus conocimientos científicos, sus investigaciones científicas... ...las podamos trasladar de forma comprensible al resto de la ciudadanía. Uno de los objetivos fundamentales de esta publicación... ...es acercar esos conocimientos de forma que el ciudadano... ...que no es entendido en esta materia... ...pueda comprender estos contenidos... ...y acercarse más al conocimiento sobre su territorio. Tendremos una tirada de mil ejemplares... ...ya el concejal ha explicado un poco cómo vamos a distribuir esos ejemplares... ...un esto es importante irá a las librerías... ...para que cualquier ciudadano pueda acceder a ellas... ...un esto es importante irá también a atender nuestras necesidades municipales... ...nuestros agentes sociales más importantes... ...centros educativos, asociaciones juveniles... ...colectivos culturales, etcétera, etcétera, etcétera... ...y también llegarán ejemplares... ...o esa es nuestra intención... ...a las administraciones responsables... ...o con responsabilidades educativas... ...de conservación y gestión... ...dentro del patrimonio canario... ...que consideramos que es importante. Comentar que la publicación se podrá adquirir en las librerías... ...a partir del 10 de junio... ...que daremos cuenta de información en las redes municipales... ...y a través de la página web municipal... ...de los lugares, las librerías... ...y los ejemplares que van a estar a disposición de los ciudadanos. Creo que es una fecha histórica que una edición como esta... ...haya subsistido durante 25 años... ...da clara muestra de una apuesta municipal importante... ...además han ido pasando un concejal, otro, varios... ...durante tantos años... ...y bueno, se ha mantenido el proyecto este siempre. ...al técnico, pues como siempre, darte las gracias... ...Nicolás, porque... ...bueno, las cosas no nacen por ciencia infusa... ...sino necesita ilusión, ganas... ...y buscar, como antes dije, mucha gente... ...caltruistamente, a cambio de nada... ...escriba. Bueno, la mayoría de las cosas que están ahí escritas... ...lleva un trabajo de investigación de campo espectacular... ...yo que años atrás hice alguna que otra cosita de esas... ...es la soledad, el trabajo... ...y las muchas horas y muchos tiempos... ...y muchos sábados y muchos domingos... ...que lleva cuando uno investiga cualquier cosa. Esto es más que una revista, es un auténtico libro... ...un auténtico libro... ...donde mejor estar... ...en los centros educativos todos... ...en los institutos, en las bibliotecas públicas... ...porque la verdad que es un elemento de consulta... ...complementario de los proyectos curriculares... ...de los centros escolares... ...además tiene algo importante, ¿no? Lo que está escrito ahí... ...en ningún libro de texto de ningún tipo está... ...por lo tanto, creo que tiene un valor enorme.